Ahora sí La concha de la lora Quería ponerle una idea por el video Y dale Empezar yo diciéndole algo a Tincho Algo vergonzoso y de la nada digas Che, ya estoy grabando Para el próximo capítulo Hola chicos y chicas de Youtube Soy ReproducterXD Y estamos acá En una serie de mods nueva Llamada Facilcraft Estamos acá Jugando con Tincho, con Niko Saludan Bueno, mueran 6 Son los peores amigos que hay en el universo Y estamos haciendo la branch de trivia Volvemos con Diversity después de un mes de parón Por culpa de Niko Ah bueno, me echa la culpa encima Esa quiere echarlo Bueno, ahora Voy a elegir yo La branch y va a ser todo menos técnico Va a ser esta Ah no, esta ya la hicimos, bien, perfecto Vamos a hacer la de Minecraft general ¿Listo? ¿Por qué no hacemos la de Redstone? Porque no se me encantan las pelotas Si la concha de Madre ¿Qué es este botón? Minecraft has many foodstuffs Ok, ¿Cuál de estas comidas parece no se encuentra en el juego? Ok ¿Las manzanas están? ¿Por Minecraft no? No, estas no están, boludo ¿Y la torta tampoco? No, las tortas sí, boludo Pero se pueden craftear, boludo Pero está diciendo a los que están Que no se puede encontrar Eh, algunas veces Algunas veces en Minecraft morimos Pero... ¿Eh? Ah, pero al menos ganamos experiencia ¿Cuál de...? Ok, qué acción de todas las que hay Nos da más experiencia de todas Uff Ah, el... ¿Cómo se llama? La del diamante No, boludo Pensé que era el diamante 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 Yo pensé que era el diamante ¿Qué es eso? Placed el diamante en el hopper Ah, mirá vos Hay que buscar diamantes casualmente Oh, por culpa de Nico, 8 Anda, carajo Yo no tiene más suerte, boludo ¿No te puedo picar, boludo? ¿Qué anda? Suponamente está abajo de la obsidiana ¿Dónde está picando a Nico? Ah, acá está Exactamente ahí Exactamente ahí Exactamente ahí ¿Por qué Nico está picando Y nos mata a todos menos a él mismo? Ya tengo 3 Tengo 4 Nico, nos morimos, boludo Claro Ah, bueno, está bien Pero tengo 5 diamantes Y un bloque de 2 Me topea, Nico Soy crack ¿Y esto? ¿Qué hiciste? No sé ¿Qué hiciste? Bien, vamos a morir ahogados Vamos a morir ahogados Vamos a morir ahogados Dice que al menos vamos a sentir como Cómo se sentiría estar adentro de una botella Eh, te tosco Pero es que no podemos, boludo No podemos subir ¿Qué es eso? ¡Dame! Es el... Es el Ayuboki Chabón Es el Ayuboki Tengo que pescar un Fufferfear ¿Por qué no puedo pescar? Pues ahí hay cañas ahí No puedo No tenés... No tenés nada en la mano No tenés nada en la mano ¿Por qué no tengo nada? No tenés nada en la mano No tenés nada Acá me están cagando Agarrale Agarrale Seguramente se huyó Seguramente agarraste la que te agarré yo de la mano Ahí tenés una Ahora pesquen ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Ese no es un Fufferfear! Un guardián ¡Vaya! Yo creo que deberíamos seguir pescando Me... 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 Me deletea No dan ruidos Me deleteo Me deleteo Me deleteo Me deleteo Lembo con algo Me deleteo 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 ¡ alot xp te harés! ¡Matarme un bebé zombie de mierda! ¡ Para eso, risico! No, no me tiro Seguida ¡No звонico! No me matan. Ahí está No me motan ¡No quieren matar! tägán ¡Ehhh flores! ¿Qué es esto? Como sabes que puedes elegirlas ¿Cuál es la dirección 2 de Sunflower o la face? Escarreo Una mierda voy a editar esto Correte Gil Vos los pedos No puedo Vos los pedos No puedo girar bien Correte Dejame jugar Ríos Caudalosos Vos los pedos ¿Qué es Putovsky? Estás lejos haciendo Beatles en la foto ¡Eh, Nico! ¡Sobre este! No, soy crack Para mí es Celeste No tenés ni puta idea No, sí, boludo, es Celeste Esa era obvio Era obvio Una parte ¿Cuánto llegamos? ¿Cuál es el color del disco de música WARD? No sé, pero a partir de ahora le voy a poner 20 minutos Verde Soy muy crack Bueno, que fácil, ¿no? O algo de lente debe ser esto O en Silverfish hay en el stone block The block becomes infested ¿Cuántos tipos de Silverfish? Ah, ¿cuántos tipos de bloques de Silverfish hay? Cuatro Los bloques de piedra estos Los... Los podridos Los rotos Disculpa O sea, los normales Los... Los rotos Los de musgo Y ya está, ¿no? O los de piedra normal también Sí, los normales O los de piedra normal también O los de piedra normal también Bien, no, tres no, cuatro entonces Bien, entonces es el de también el de... El de piedra normal también ¿Qué es esto? Hay que tirar los héroes a la lava, por eso Y esto a la lava No, ya Ahí Ahí Vos también Gracias Si, ¿podemos tiramos nosotros más fácil? No, bien Es anti... Es anti... Es anti... Es anti... Es anti suicidio Puta la wea Chitumare Correte Gracias Chitumare Chitumare Ya me activo Está de suicidio Nooo, no seas... Puta Ahí está Gol Gol blij central Machания Acá... Acá está, aldra de Nico Uh... Atrás de Nico Está bastante atrás mío Sí, vale, le da a la vuelta 본 al hombro Pará, pará, pará Va a pasar trongesis de uno y gol No, boludo Maltrato animales Le... Le pegue a Tinchello Cuatro 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 ¿Eh? La puta madre Son seis entonces boludo chico y chico y chico y chico y chico el rey ahora ahora tenemos que hacerle hi-fi a los 4 silvers si no se enfocó un astro el 4 pelotudo pegándole el puto pez el pep donde ve 4 vemos 3 boludo evo que copo como nadamos te juro en esto o minecraft o eso con las pistas entonces 6 boludo ¿cuál será? el infeste piedra, cobblestone, el bloque de piedra, mossy, cracker stone, chiseles los chiseles son los cuadrados creo están como cuadraditos tu burst firework ¿cuál es un ingrediente que requiere? a burst firework no tengo ni idea, nunca usé esto ¿pero que es firework? pará pará, no toques nada hay fuegos artificiales ¿tupongo que la pluma? no la pluma no es esta para mi también que es esa bien capu oh voy a que agarrar todo ¿le gustan? ¿qué hay que hacer? la puta que te pareo ¿que si hay que pegarle? si hay que pegarle esta medio loca FEDER FEDER ¿viste pelotudo? la recucha que para FEDER ¿dónde esta pelotudo? te voy a matar ah, porque es una variante del fútbol artificial bueno y bueno el mínimo de librerías requeridas para llegar al nivel 30 de encantamiento 1,2,3,4,5,6,7,8,9 creo que son 15 o 2, 4 8 en impacto 15 15 soy crack no, yo soy crack no, te lo dije te lo dije yo recién locura estrema está grabado, está grabado hijo de puta No para no lo subo ¿que dice? ¿que dice? ¿que dice? para ¿que bloque? ¿Pero qué causa que una notebook use el sonido del flute? Oh, no tengo la más puta idea Ah, o sea que cuando pones un notebook... Me imagino que el hueso A ver Pero esto no tiene nada bajo así Eh, hay, 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 ¿quién es esto acá? Esto no me puede matar No, o sea, hay que matarlos Matarlos Dale, ¿hay bloque de hueso? Ahí está, ahí te dan huesos Yo ya tengo dos huesos ¿Hay bloque de hueso? Un bloque de hueso ¿Existe eso? Pero supongo que sí, si te dice No, no, no existe Entonces No, no, no se puede craftear Si, boludo No se puede, o sea, no se puede craftear un bloque de esto Dame, dame, dame la concha, tu madre dame Pará, ahí lo estoy probando A ver, no vete ¿Qué tengo que poner? ¿Qué tengo que hacer un bloque? Che, ¿tanto le costaba darnos una fucking espada? ¡Ah, se puede! ¡Eh! ¿Dónde lo pongo? Yo no sabía Uy, está buscado a tiro ¡Ah, ven! ¡Ew! ¡Ew! ¡Ew, amigo! Esto no lo sabía Yo tampoco sabía lo idea cosa de hueso, ¿eh? Loot Packed ice Bien, para mí ¿qué es ese? No, boludo No, boludo No saques loot Che, me buena esta... esta... esta chito este de poner cosas arriba y son adicino... El voto es épico, esta muy bueno Se parece a mi huevo Ok, ¿quienes los dos? ¿Gol, Block o Clay? El de ahora Metido va a ser Clay ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡No, soy Clay, boludo! Nombre del capítulo, ¿no sabemos un choto? Ahí encontraron blocos de oro, pelotudo Ah Así estamos Allá arriba Nico hay un botón Ahí a tu izquierda ¡Uy! Nico invocaste a Herobrine, boludo, ya esta El R-O ¡Aca hay otro! Acá hay otro O, T ¿A cuál pilar no fueron? Acá hay otro Es un mensaje encriptado TN Y The fuck ¿A la caledadera? The fuck Q O una O R Rot Rotterdam R Tu cura No sé, yo le voy a pegar al bloque musical Seguro que me tiene cansado Y No, Golden no será? No, no hay una G ¿Eh? Pero no entiendo que hay que formar Se me está cayendo el cerebro ¿Por qué? No, no Gera, Brahim, bueno Yo no entiendo que te voy a casar La cora extrema Kiktowski Vultowski A ver, para Y... Y sería el primero, ¿no? Y después viene N Y N en TZ Suicidense, ya fue De show en el principio Me llegó al principio Ya está, ya lo adiviné Nah, pero es sucio hacer eso Inventory Inventory puede ser Soy un pelotudo Abrí la inventaria Ah Wow Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Había caído en el puto inventario Bueno, ahora lo vamos a tomar a Nico de cagón Porque no lo supo hacer Y... No sé qué hicieron No sé qué hicieron No, es otro Ah, ese El de Kossu no lo hicimos El de Aranisca, sí Este, este Se le ganó Igual el de Aranisca lo hicimos ¿Ese es Nico? Este, te tomando un baño, pelotudo ¿Están cogiendo? Yo quiero Tomando un baño Para Luego el baño lo está tomando él Lo estoy tomando yo, viste, ¿no? ¿No vos? ¿Qué banner tiene el pattern? O sea, el diseño, supongo De... Mmm, Fez, que no sé qué es A ver, este es el de River Para mí No sé qué es Fez Pero para qué significa Fez Ni idea Es Fez, te... Para mí es este Sí, para mí también Top Horizontal Stripe Para mí que también ese es igual, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? Ahí encontré el banner Al este y al oeste Llueve y lloverá Una flor y una flor Celeste ¿Sos pelotudo, hermano? ¿Cuánto llamo? Ahí está acá, ¿de dónde está haciendo la cuenta? No Aquí hay un horno Así, re indiscriminatorio Datazo Morite, ¿sí? No te quiero ver nunca más Ojalá te mueras Sí, vos Vos Te deseo la muerte Tengo una fecha Flecha ancestral Y de invisibilidad 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 Que es algo muy bello Uy Y a depolar los... Uh, ya la tengo, listo Grande Para mí que es el de River Para mí que es el de River Para mí que es el de River No, para mí es este No, no lo toqué yo No, lo toqué el otro El que dijo eso Ah, boludo ¿No era el de River? Acá viene el Pokémon Pokémon Eh, no hay que comprarse, no Che, me das una... ¡Eh, BlueWay! ¿Qué gordo me das la de... ¿12? ¿Sos un gordo goloso? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde está el inventario de bolas? Pará, pará Acá hay de sobra, guacho ¿Qué hice? Diversity 2 Closet Do it, motion Improved ¡Eso! ¿Qué hiciste? ¡Amigo, me... Smash Banner! Vamos a matar, ¿no? ¡Me empujó a los sopapos! ¿Estás bien? Amigo, por esa puerta Rompió el bicho Y me pegó una piña Me voló ¡Felta, tincho! ¡Uy, hizo mierda! Él es Iron Para mí es este Listo, ve, yo sabía que era esto Me tiraste a joder Pará, boludo, me mató Ahí está Ahí está No sé cuál le dio Pero... Ahí está, boludo Acá, Aldo 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 Aldo, atrás, boludo Perdón, locura extrema La locura extrema ¿Cuál es el opening La línea Que... Que opening, pelotudo Dice el opening line El 7 de Fairy Day No me diga El poema del End What the fuck Me escupió este bicho Ah, o sea Cuando terminás el... Cuando terminás de matar al Ender Dragon Le aparecen los créditos ¿Cuál es lo primero que... ¿Qué es lo primero que sale? A ver, pará ¿Qué es lo primero que sale? Pará ¿Cuál es el... ¿Cuál es el... ¿Cuál es el... Si, para mí también? No, pará No me terminaron de jade en el R Pero también... Pero permítame... What the fuck Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... Tengo una montura 10... 13 millas de remolacha Que... ¿Quién hay que caer ahí? What the fuck ¿Qué está? Bien ¿Viste? Ok, ¿cuál? Pará, pará, pará Ah... Ahí sigue el Player y un min... Este Ahí está Ahí está Nico tuvo unos gente hoy, boludo Boludo, pero es fácil Boludo, ustedes me tocaron cualquier cosa ¿Es fácil? No se acuerdan Y, vamos a pasarme de oro Yo lo terminé hace poquito el juego Hacete, boludo No me pegás, tonto. Ah, me pegás, vení. Vamos a la monota, se ve esa de tuerca, vení. Me pegás. Póngase para la foto, póngase para la foto. Póngase junto al cosito, boludo. Ahí está. Listo, perfecto. Houston, tenemos miniature. No me pegás, forro, forro. Toma, rompe el bloque. Oh, implícate. A ver si funcionan, se fusionan, la jamás del infinito. Me pegás. Falta uno ahora. Falta uno, nos falta el técnico. Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente gameplay. Bueno muchachos, espero que haya gustado el video de hoy. Y si les gustó, no olviden dar like, suscribirse a mi canal. 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 Suscribirse a mi canal, no suscribirse al canal de Ticho, darle like a todos sus videos. Y nada. Nos vamos a ver el siguiente gameplay. Saludos muchachos. Nos vemos che. No te saludo mierda. Chau, pin pollos fritos. Chau, nos vemos. Chau, pin pollos espánios. Por qué es. Chau, nos vemos. Chau. Chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.